Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, Rick. Esto analiza la filosofía religiosa que cobra auge en el siglo IV de nuestra era. Y aquí toma papel importante la iglesia como institución omnipotente. Concibe la naturaleza del derecho natural bajo un influjo aristotélico, estoico y de la ética de Séneca. Dicho derecho natural cobra el auge como voluntad de Dios que gobierna al mundo. Este derecho natural adopta el carácter divino revelado por Dios y opuesto al derecho humano. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En los cuatro siglos de nuestra era, la filosofía religiosa sigue con más auge, pero toma papel muy importante en la iglesia católica. La iglesia ha tomado un control omnipotente de todos los controles de poderes del Estado, porque estamos hablando ya en el periodo del régimen feudal. Y es la que va a colocar a reyes, a señores feudales, a príncipes, y va a tener un control sobre las ciencias, sobre el conocimiento científico, sobre también sobre las relaciones sociales y familiares, en donde va a ser la palabra absoluta en esta época. Muy bien, esta institución de la iglesia religiosa, concibe la naturaleza del derecho natural como un carácter divino, le agrega influjos aristotélicos, es decir, al pensamiento cristiano se le agrega el influjo aristotélico, el principio de justicia de Aristóteles, toma el principio de la moralidad también de los estoicos y de escénica, y sobre todo de los estoicos en principio de igualdad y unidad de la familia humana, eso lo incorpora a sus postulados cristianos. Y el derecho natural, reitero, es consumido como la voluntad de Dios que gobierna al mundo. Este derecho toma el carácter de divino, revelado por Dios y opuesto al derecho humano, o sea, lo opuesto al derecho del hombre, que era el derecho escrito. Porque tienen, recuérdense que, para que el derecho escrito del hombre tenga plena validez, debe tener prácticamente los postulados del derecho natural no escrito, o el derecho creado por Dios. Y esos postulados son prácticamente de justicia, equidad e igualdad que incorporan al derecho humano, para que este derecho natural del hombre se domine también un derecho natural intrínsecamente justo. Bien, los autores, o prácticamente los exponentes máximos del derecho natural cristiano en esta época, son dos doctores de la iglesia, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín es el máximo representante jóvenes de la corriente filosófica del derecho natural cristiano denominada patrística. ¿En qué consiste la patrística? Esa es la recopilación del conjunto de obras de los padres de la iglesia durante los primeros cinco siglos de cristiandad. En la patrística de San Agustín, él tiene una obra máxima que se denomina La Ciudad de Dios. En esa obra máxima de San Agustín, denominada La Ciudad de Dios, este doctor de la iglesia católica, coincide al derecho natural de dos formas. Un derecho natural absoluto o divino, y un derecho natural relativo. El derecho natural absoluto o divino, dice San Agustín, que regía a los hombres en el paraíso, antes que se cometiera el pecado original que vició al ser humano. Estamos hablando de este derecho natural divino si nos vamos a las sagradas esculturas a Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso antes de su destierro de cometer el pecado original. Posteriormente, el pecado original que es desterrado, Adán y Eva, dice San Agustín, que surge el derecho natural relativo. Surge después del pecado original, de donde se originó la obligación del trabajo, y con ello la institución de la propiedad. Esas son las dos clasificaciones que nos hace San Agustín del derecho natural. Un derecho natural absoluto o divino, que regía en el paraíso antes del pecado original, y un derecho natural relativo, que surge a través del pecado original que vició al ser humano, y con ese pecado original surge la obligación del trabajo en la institución de la propiedad privada. San Agustín, en la Ciudad de Dios, percibe tres tipos de leyes que se deben de conocer. Las leyes que para San Agustín deben de tenerse presente todo ser humano en su formación cristiana es la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley eterna de San Agustín indica que esta ley eterna la vamos a encontrar en el corazón de los hombres, por medio de la ley natural, con el objeto que conserve el hombre en sus costumbres, la imagen de las ideas morales que le fueron comunicadas en su creación. Bien, ¿en dónde encontramos esta ley eterna? Que dice que está en el corazón del ser humano, que la ley natural se le otorga prácticamente la ley de Dios, con el objeto que el ser humano conserve en sus costumbres, dice, la imagen que Dios le dio en las ideas morales que le fueron comunicadas en su creación. Muy bien, esa ley eterna para San Agustín es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, es decir, aquella razón que tenemos de discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo e injusto, lo correcto e incorrecto, conforme a nuestros principios morales. Este libre albedrío, dice San Agustín, es un dote, un privilegio que Dios le dio al hombre en su creación, ni los ángeles, ni los arcángeles tiene este privilegio que Dios le dio al hombre, porque dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, y eso priva esta ley natural. La ley natural, la segunda ley natural de San Agustín es la ley natural. Este dice, esta ley natural es la ley interior íntima, teniendo por omisión desarrollar la ley eterna. La ley interior íntima del derecho natural en San Agustín es, en pocas palabras, lo que contiene las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que contenidas en las palabras de las Sagradas Escrituras tiene que complementar lo que es la ley eterna en su creación. Y la tercera ley de San Agustín se denomina ley humana. Esta ley humana debe inspirarse en la ley natural, pues en caso contrario carecería de valor. Quiere decir que el hombre, al crear sus normas escritas, recuérdense que deben de tener presente todos los postulados de la ley natural. Y para San Agustín, esos postulados de la ley natural la encontramos en las Sagradas Escrituras. Esas Sagradas Escrituras contienen prácticamente estos principios básicos inmutables que el hombre debe incorporar a sus leyes para que sea un derecho natural escrito intrínsecamente justo, que se acople a la justicia y a la equidad, que son los postulados principales que tienen la ley natural. El segundo exponente del derecho natural cristiano jóvenes es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es predecesor de San Agustín. Santo Tomás de Aquino siempre es uno de los principales exponentes de la filosofía natural del derecho cristiano. Y la corriente que estipula Santo Tomás de Aquino, que él prácticamente predica, se denomina escolástica. La escolástica constituye lógicamente un retorno a la filosofía clásica. Se fundamenta en principios aristotélicos y postulados de la ética escénica. Quiere decir que Santo Tomás de Aquino vuelve nuevamente al derecho natural cristiano divino, que es desde la filosofía clásica del derecho natural, y agrega siempre en sus principios los postulados de justicia de Aristóteles y los postulados de moralidad de la ética escénica. Fundamenta sus principios básicos y sobre esos principios básicos le da su carácter teológico en los dogmas que constituyen su fe y sus principios básicos. En sus dogmas religiosos, Santo Tomás de Aquino incluye todos los principios y postulados de la Iglesia Católica, que son prácticamente los que están establecidos en las Sagradas Escrituras. Pero Santo Tomás de Aquino fundamenta dos postulados concretos para que usted como ser humano pueda tener acceso a los principios básicos de la ley de Dios. Dice que todo cristiano debe tener presente dos postulados en su pensamiento religioso. Fe y razón. La fe y razón, que son los dos postulados que concretan la escolástica, indican que si usted tiene que tener contacto con Dios, estar prácticamente en su gracia y comunicación con un ser espiritual divino como es Dios, usted primero debe tener fe en lo que está predicando, en lo que está creyendo, en lo que está haciendo. Y esa fe le va a dar el sentimiento de la razón para encontrar la verdadera palabra de Dios. O sea que la escolástica, reitero, tiene dos principios postulados básicos en su fundamento filosófico religioso cristiano, que son la fe y la razón. La obra máxima de Santo Tomás de Aquino se denomina la Suma Teológica. En esta obra máxima de Santo Tomás de Aquino, denominada la Suma Teológica, incorpora cuatro leyes que todo ser humano debe conocer. La ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. Quiere decir que ahí, Santo Tomás de Aquino agrega cuatro leyes y San Agustín solo agrega tres. Y Santo Tomás de Aquino, repito, reitera cuatro leyes para esos principios básicos de fe y razón. Ley eterna, ley natural, ley divina y ley humana. ¿En qué consiste la ley eterna de Santo Tomás de Aquino? La ley eterna de Santo Tomás de Aquino es conocida únicamente por los profetas o santos. Consiste en la razón de Dios que gobierna todas las cosas y no puede ser conocida por cualquier ser humano. Quiere decir que en la ley eterna, únicamente van a ser dirigidas únicamente a los que están en la gracia con Dios, a los que son los bienaventurados, los que prácticamente han alcanzado el contacto directo con Dios. Y esta ley eterna únicamente es revelada a los profetas y a los santos únicamente y no es concebida a cualquier ser humano, solo profetas y santos. La segunda ley de Santo Tomás de Aquino es la ley natural. Santo Tomás de Aquino indica que en la ley natural que el descubrimiento o conocimiento parcial de la ley eterna se da a través de la aplicación de la razón del hombre que Dios le ha dado. Esa aplicación del hombre que Dios le ha dado al ser humano para tener un contacto con la ley eterna es lo que San Agustín le llama el libre albedrío. O sea, el discernimiento que Dios nos dio en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, para poder ubicar entre lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto, lo justo o injusto. ¿Con base a qué? A nuestros principios morales. Bien. La tercera ley de Santo Tomás de Aquino se denomina ley divina. La ley divina es la revelación de Dios mediante las sagradas escrituras. Ella tiene por objeto completar con discreciones a la ley natural. Recuerden que la ley divina para Santo Tomás de Aquino es lo que está contenido en las sagradas escrituras, es decir, en la Biblia, que tiene por objeto completar todo el discernimiento, todo el pensamiento de la ley natural, prácticamente para desarrollar sus postulados y principios. Y por último tenemos la cuarta ley de Santo Tomás de Aquino, la ley humana. La ley humana es la ordenación de la razón para quien promulga las leyes y quien tiene cuidado por la comunidad. Quiere decir que la ley humana nuevamente viene siendo el derecho escrito, creado por los hombres, para garantizar el bien común de su comunidad. Ese bien común de su comunidad que debe basarse en las sagradas escrituras que están en la ley divina y en la ley natural, deben tener complemento lo que es la unidad y la justicia y la igualdad para garantizar el bien común para aquellos que administran la comunidad y elaboran ese derecho escrito para regular la conducta del hombre en sociedad. Pues bien, si ustedes analizan el pensamiento filosófico, el derecho natural cristiano está controlado completamente por la iglesia católica como una institución omnipotente. Este pensamiento filosófico que les estoy indicando, que comienza ya en el siglo, los primeros siglos de nuestra era, duró 15 siglos como pensamiento filosófico absoluto en el conocimiento de las ciencias, de las artes y de todo lo que controlaba en la iglesia porque era la palabra absoluta, la verdad definitiva, que el derecho es creación de Dios que gobierna las cosas, que es un derecho natural divino que es opuesto al derecho natural escrito por los hombres, el derecho prácticamente escrito por el ser humano. Y esto fue el pensamiento que privó en todas las circunstancias de este pensamiento religioso. Duró 15 siglos, repito, en todo lo que es el periodo de régimen del feudalismo o modo de producción feudalista. Y fue la palabra absoluta del pensamiento social. Bien. Después de estos 15 siglos, pasamos a otra época. Pasamos prácticamente en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo. Dentro del periodo de transición del feudalismo al capitalismo estamos hablando del siglo XVI al siglo XVII. En ese periodo de transición del feudalismo se tenía recuerdos de que tenía la concepción absoluta de la inmutabilidad del derecho y de la naturaleza. Quería decir que el derecho no cambia y que era inmutable o sea, igual que la naturaleza. Así como en su momento de su creación la naturaleza iba a ser la misma así sería por todos los tiempos hasta el fin de los mismos. Y así sería el derecho. O sea, esa concepción inmutable de la naturaleza era absoluta. Entonces, ese era el pensamiento que llevaba 15 siglos atrás. Pero completamente, pero con con Bonsperma fue desarrollándose el pensamiento del hombre fue cambiando las ideas y separándose de esos postulados muy inmutables de la iglesia como institución unipotente. Porque ellos creían, tenían la idea que el derecho no cambiaba y que se existía siempre mismo, siempre que existiera la inmutabilidad de la naturaleza. Pero esto fue cambiando poco a poco dado al avance al desarrollo del conocimiento de las ciencias y gracias a la fuerza del pensamiento de Leonardo da Vinci entre otros eruditos y también de Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Recuerden que Leonardo da Vinci desarrolló mucho el conocimiento de la ciencia, de las artes y las pinturas. Fue en una época de esplendor que se le conoce como Renacimiento. Pero también Galileo Galilei rompe un pensamiento inmutable sobre el origen de la creación de la tierra. Dice que la tierra es redonda, o sea, que no era que quedaba alrededor del sol y que era redonda porque antes el pensamiento que se tenía era que la tierra era plana, estaba sujeta por cuatro cadenas en el cielo. Otros consideraban que la tierra quedaba alrededor de una tortuga y otros sostenidos por otros elefantes, o sea, que había diferentes criterios de cómo era la tierra en su formación. Pues Galileo Galilei al indicar que la tierra era redonda creó prácticamente una gran convulsión en el seno de la iglesia y a no retractarse de su pensamiento fue obligado prácticamente a la muerte por los tribunales de la Santa Inquisición a beber un veneno muy antiguo de antiguo Egipto y prácticamente de la iglesia antigua que se llamaba Secuta, que sólo con prácticamente con un poco de ese veneno la persona fallecía. Posteriormente a ese pensamiento de que la tierra era redonda aparece otro científico y astrólogo que era Nicolás Copérnico. Si Galileo Galilei dijo que la tierra era redonda que pareció prácticamente una gran herejía Nicolás Copérnico dijo algo peor a ese pensamiento. Digo, la tierra no es el centro del universo la tierra gira alrededor del sol bajo un sistema del principio de la teoría heliocéntrica y que había otra serie de planetas que formaban nuestro sistema solar. Lógicamente este pensamiento fue sancionado y castigado drásticamente por la iglesia católica como una herejía por el tribunal de la santificción y al no retractarse prácticamente ese pensamiento Nicolás Copérnico fue condenado a morir en la hoguera. Pues esos pensamientos del renacimiento y de la teoría de la herondez de la tierra y de la teoría heliocéntrica fueron desarrollando más ese pensamiento del conocimiento humano y dando cuenta de que el derecho natural como la ley natural era cambiante y constante que era prácticamente ese pensamiento que se tenía erróneo que era inmutable. Pero en esta época también surge en la transición del feudalismo y principios del capitalismo se da también un movimiento religioso un movimiento religioso antifeudal y anticatólico que prácticamente provoca la separación y el sisma de la iglesia católica. Ese movimiento antifeudal y anticatólico que provoca la separación de la iglesia católica y da surgimiento al protestantismo fue promovido por dos sacerdotes Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero y Juan Calvino son los creadores de la reforma protestante o sea lo que se conoce como protestantismo actualmente porque en esa época ellos deciden separarse de la iglesia católica y oponerse a sintomas y principios que estaban estipulados por la iglesia. Entonces esto en lo religioso da un cambio un giro total también al pensamiento religioso impuesto por la iglesia católica. En el ámbito cultural jóvenes se renova la pintura el arte y la ciencia a esta época de renovación de la pintura el arte y la ciencia se le conoce como el nombre del renacimiento. Hubo profundos cambios artísticos y religiosos y especialmente en la filosofía jurídica y en la filosofía jurídica en esta época surge lo que se conoce como derecho natural clásico o racionalista. O sea que el derecho natural clásico o racionalista surge en los albores del final del feudalismo y principios del modo producción capitalista es decir del capitalismo. ¿En qué consiste la filosofía del hecho natural clásico o racionalista? Para otros autores también denominado racionalismo. El racionalismo joven es una corriente filosófica que considera que el saber o conocimiento verdadero sólo se puede extraer de la propia razón sin tomar en cuenta el papel de la experiencia. Quiere decir que los racionalistas dicen y la escuela clásica racionalista manifiesta que el conocimiento para el verdadero para poder tener conocimiento del derecho y de las leyes naturales únicamente usted debe tomar en cuenta la razón lo que usted mira y observa normalmente cotidianamente sin tomar en cuenta el papel de la experiencia únicamente utiliza la razón y eso debe dar la opinión lógica de lo que es el derecho y lo que es el estado y lo que es el pensamiento humano no toma el papel de la experiencia en la escuela clásica o racionalista el creador de la escuela del pensamiento clásico racionalista es el señor Renato Descartes Renato Descartes es el creador del método deductivo el método deductivo es el método del conocimiento de la deducción es decir que parte de aspectos generales para llegar a aspectos particulares este método deductivo creado por Renato Descartes que parte lo crea conocimiento de lo general a lo particular es el fundamento básico de la escuela racionalista que dice que el conocimiento verdadero solo se puede extraer a partir de la razón de generalidades a particularidades y no debe tomarse en cuenta el papel de la experiencia ese es el pensamiento que priva en esta época del pensamiento racionalista que constipula la escuela clásica o racionalista en el ámbito jurídico esta escuela clásica o racionalista trata de adaptar el conocimiento de la ciencia del derecho con un rigor metodológico o sea un rigor metodológico de partir de aspectos generales a particulares para ir creando normas jurídicas al país del desarrollo de las ciencias naturales y lógicamente toma como base tres aspectos o tres periodos de su evolución en el primer periodo de evolución de pensamiento de la escuela clásica o racionalista o racionalismo está en el campo económico en esa época está la etapa del mercantilismo dentro de lo político está el absolutismo ilustrado o sea el principio básico de la soberanía que era concebida prácticamente al monarca y que posiblemente pasó a ser un pensamiento para crear el Estado y en lo que referente a lo jurídico está prácticamente siempre el pensamiento de la escuela clásica racionalista con base al pensamiento también religioso de la reforma protestante el segundo periodo de la escuela clásica racionalista comprende en lo que hay económico el capitalismo libre cuando aparece la máquina o sea el mercantilismo pero progresando con la maquinaria en lo político aparece el pensamiento del liberalismo de libertad fraternidad igualdad que son postulados de la propia revolución francesa y en lo jurídico comienza a analizarse el pensamiento racionalista del Estado del derecho como un contrato social en el tercer periodo de la escuela clásica racionalista opera el principio de la soberanía popular y la democracia eso después de los postulados de la revolución francesa que prácticamente le desprenden el poder absoluto a los reyes de Francia y crean la república francesa bajo los postulados repito de libertad igualdad y fraternidad y consideran la soberanía como un elemento popular del pueblo para excluirlo dentro de la democracia del mismo los principios del derecho natural son aquí de igualdad seguridad conservación de la vida y propiedad ya son principios de un postulado democrático y el poder soberano del pueblo la mayoría del pueblo comienza a concentrarse en otra teoría básica racionalista que es lo que se denomina el contrato social quiere decir que después del desarrollo de la escuela clásica racionalista que es dice que el conocimiento verdadero solo puede extraerse solo puede adquirirse o extraerse a través de la razón sin tomar el papel de la experiencia va evolucionando en tres periodos históricos y en el tercer periodo histórico ese pensamiento de racionalismo considera agarrar los postulados de la soberanía del pueblo y la democracia como elementos básicos para concretar un estado de derecho donde el pueblo tiene la seguridad de su soberanía la igualdad la vida la libertad que son principios postulados de la revolución francesa y lo incluye en otra teoría del contrato que la teoría de la escuela clásica racionalista que se denomina el contrato social hablemos de la teoría del contrato social la teoría del contrato social siempre es una corriente del naturalismo clásico es decir es una corriente del derecho natural clásico que indica que el derecho surge como un pacto o contrato el cual existe un acuerdo de voluntades entre los hombres y el estado en la cual la sociedad le delega al estado parte de su derecho de libertad a cambio que el estado le garantice y le proporcionen seguridad igualdad conservación de la vida de la propiedad y bienestar social uno de los máximos exponentes de la teoría del contrato social es el tratadista francés juan jacobo muy bien la teoría del contrato social es una corriente subsidiaria repito de la escuela clásica o racionalista pero este ya es en su tercer periodo de desarrollo y evolución la teoría del contrato social recuerden que es una corriente del naturalismo clásico es decir del derecho natural clásico que indica que el derecho surge como un pacto o contrato en la cual existe un acuerdo de voluntades entre los hombres y el estado en el cual dice la sociedad o sea los seres humanos le delean al estado parte de su soberanía de que su soberanía que incluye su derecho de libertad de igualdad de conservación de la vida de seguridad y de la propiedad privada y bienestar social a cambio que el estado le brinde esa garantía delegándole esa soberanía del pueblo hacia el estado cuando se nombran y se eligen sus gobernantes el máximo exponente de esta teoría del contrato social es el francés Juan Jacobo Rosau este contrato social si lo analizamos actualmente todas las sociedades modernas lo celebramos cada cuatro años depende del tiempo en que dure la administración de un gobierno cuando usted elige sus autoridades usted elige a sus gobernantes cada cuatro años en nuestro medio a través del sufragio universal es decir del voto popular usted en ese voto usted se deposita en una urna para elegir al candidato idóneo según su criterio usted en ese voto usted lo que está haciendo es delegar su soberanía usted se celebrará un pacto o contrato un acuerdo de voluntades entre los que van a administrar el estado y la sociedad en la cual usted a través de ese voto ciudadano cada cuatro años al depositar su soberanía para elegir a sus administradores a sus gobernantes usted está delegando parte de su de su libertad de su sueguidad y su igualdad y la conservación de la vida y su bienestar social para que alguien los administre correctamente porque eso usted es un pacto o contrato en el cual usted cada cuatro años lo dice para que el derecho comienza sea surgiendo y que el estado administre esas garantías del poder soberano que usted lo deposita a través de ese pacto contrato social que dice con Jacobo Rosón y lógicamente sería a través del voto o sufragio universal bien aquí ya tenemos analizada la escuela clásica racionalista esta escuela clásica racionalista tuvo su auge tres siglos después de los quince siglos de derecho natural cristiano estamos hablando ya entrando al siglo dieciocho en el siglo dieciocho entramos a tener una crisis del derecho natural y por qué se dice que se entra a tener una crisis del derecho natural pues en esta época del siglo dieciocho hay cambios profundos descubrimientos importantes en todos los campos de la ciencia del conocimiento recuérdense que conforme vamos avanzando en etapas históricas el conocimiento humano va observando un análisis de desarrollo y cambio de lo destruyendo el principio de la inmutabilidad y viendo que prácticamente todo lo que está constante y cíclico es cambiante y esto comienza a operarse más fuertemente en el siglo dieciocho y aquí se viene el derrumbamiento total de la teoría del derecho natural o sea de la inmutabilidad y Federico Engels dice lo siguiente la nueva concepción de la naturaleza allá va ser ya trazada en sus rasgos fundamentales toda rigidez se disolvió dice o sea la inmutabilidad todo lo inerte comienza a cobrar movimiento dice toda particularidad era considerada eterna e inmutable resultó siendo pasajera quedó demostrado que la naturaleza se mueve en un flujo eterno y cíclico quiere decir que la naturaleza no es inmutable la naturaleza es cambiante es constante y se mueve en un flujo eterno y cíclico constantemente de cambio lo que fue ayer y fue hoy será diferente a lo que es mañana y diferente a lo que será el futuro porque es cambiante está cíclicamente eternamente cambiante pues bien en esta crisis del derecho natural surgen dos teorías importantes en la segunda mitad del siglo XVIII surge la escuela histórica del derecho y en las primeras décadas del siglo XIX surge la escuela positivista del derecho la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho estas corrientes del derecho natural están basadas en el principio filosófico denominado empirismo dicho de otras palabras las dos escuelas filosóficas que se fundamentan en la corriente del pensamiento social denominada empirismo son la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho repito la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho se fundamentan en la corriente filosófica del derecho natural denominada empirismo la primera surge la escuela histórica del derecho surge en la mitad del siglo XVIII y a mediados a principios del siglo XIX surge la escuela positivista del derecho pero aquí tenemos que también que hacer mención que a finales del siglo XIX aparece la dialéctica materialista repito a finales del siglo XIX aparece la dialéctica materialista analicemos las dos escuelas que se fundamentan en la corriente filosófica del derecho natural denominada empirismo hablemos en primer lugar de que es el empirismo el empirismo su principal exponente es Francisco Bacon esta corriente del derecho natural está basada únicamente en la experiencia como única fuente del conocimiento recuerden que el empirismo se fundamenta únicamente en el papel de la experiencia como única fuente del conocimiento el empirismo propone fundamentalmente explicar los conceptos y juicios fundamentales de justicia y del derecho basada mediante la experiencia quiere decir primero que el empirismo se fundamenta específicamente en la experiencia y los conceptos de juicios fundamentales de justicia y de derecho los explica a través del papel de la experiencia o sea él toma la experiencia como base fundamental del conocimiento humano que surge únicamente a través de la experiencia de la observación concreta de los hechos a través de investigaciones y análisis que dan como resultado un fruto que es la experiencia del conocimiento humano muy bien la primera escuela que vamos a analizar que se fundamenta en el papel de la experiencia que se denomina empirismo se denomina escuela histórica del derecho sus fundadores de la escuela histórica del derecho son Gustavo Hugo Jorge Federico Pushta y Federico Carlos Bon Sabigni repito los fundadores de la escuela histórica del derecho son Gustavo Hugo Jorge Federico Pushta y Federico Carlos Bon Sabigni los tres son de origen alemán esta corriente filosófica de la escuela histórica del derecho se fundamenta en el naturalismo o en el derecho natural y considera que el estado lo mismo que el derecho son producto de la evolución histórica de la sociedad es un fenómeno cultural son manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular del espíritu popular o del espíritu popular o conciencia del pueblo con base al estado y el derecho en cuanto al derecho afirma ese sentimiento popular es justo y es válido es derecho positivo es un derecho socialmente válido analicemos la escuela histórica del derecho recuerden que la escuela histórica del derecho jóvenes se fundamenta en la corriente filosófica del derecho natural llamada estilismo que su base es el papel de la experiencia la escuela histórica del derecho indica que tanto el estado como el derecho son producto de la evolución histórica de la sociedad que el estado del derecho es un fenómeno cultural es una manifestación auténtica espontánea del sentimiento popular o espíritu popular de un pueblo o conciencia popular si ese derecho es un ese sentimiento popular ese derecho es justo es un derecho positivo un derecho socialmente válido que nos quiere decir la escuela histórica del derecho en pocas palabras el estado del derecho surgen dice de un producto de la evolución histórica de la sociedad que también ahí va a estar el fenómeno cultural presente en el estado y el derecho porque van a ser objeto de la manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular o espíritu popular del pueblo o conciencia popular y la pregunta es en donde encontramos el fenómeno popular del pueblo en donde vamos a encontrar la conciencia popular el espíritu popular del pueblo y el sentimiento popular del pueblo que es lo que en pocas palabras va a crear el derecho del estado que es un producto de su evolución cultural si analizamos esas palabras espíritu popular del pueblo conciencia popular del pueblo fenómeno cultural del pueblo y manifestación auténtica y popular de un pueblo todas esas palabras que están unidas cada una de ellas nos dicen que prácticamente que el estado y el derecho son producto de la evolución y desarrollo de la costumbre quiere decir entonces que la escuela histórica del derecho toma como papel primordial para crear el estado de derecho la costumbre como un derecho positivo que es socialmente válido para la sociedad y es el que crea todo lo que es la institución jurídica y el estado por eso dice que el estado y el derecho son producto de la evolución histórica de la sociedad que el estado y el derecho es una manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular espíritu popular del pueblo o conciencia popular y todo eso repito en palabras en conclusión se denomina costumbre la costumbre es la norma de conducta nacida en el seno de la sociedad y considerada obligatoria por la comunidad su núcleo originario es el uso o la práctica social de la costumbre si ese uso práctica social de la costumbre es positivo es socialmente válido eso constituye derecho eso lo que indica esa escuela histórica del derecho la segunda escuela histórica la segunda escuela que se fundamenta en el empirismo es la escuela positivista del derecho también llamada o denominada positivismo jurídico la escuela positivista del derecho o el positivismo jurídico su fundador es el autor augusto conte el positivismo jurídico manifiesta que debe abandonarse las abstracciones y únicamente debe tomarse papel de en cuenta papel de los hechos concretos que surgen y que son verificables por medio de la experiencia es decir sobre la observación de los hechos analicemos este pensamiento del positivismo jurídico de augusto conte dice que debemos abandonar todas las abstracciones o sea todo lo que es general y lo que es únicamente la razón y todas esas abstracciones las abandonamos y no únicamente para crear para analizar el estado de derecho que debemos que debemos tomar en cuenta los hechos concretos los hechos verificables y demostrables por medio de la experiencia esto esto se fundamenta en la observación de los hechos como hace usted lo verifique concretamente y usted prácticamente lo pueda demostrar a través de la experiencia de su conocimiento para crear estado de derecho eliminamos las abstracciones mentales lo que es la razón o lo general en particular y nos vayamos a la observación de los hechos concretos y verificables por medio de la experiencia es decir sobre la observación de los hechos para crear estado y derecho esto es lo que indica el positivismo jurídico de Augusto Conte una escuela subsidiaria del positivismo jurídico lo constituye la teoría pura del derecho esta escuela también de la teoría pura del derecho su creador es Hans Kelsen el creador de la teoría pura del derecho es Hans Kelsen esta corriente repito es de corte positivista porque es subsidiaria del positivismo jurídico esta escuela de la teoría pura del derecho indica que únicamente se debe aceptar derecho escrito y al estado de cualquier influencia que no sea el propio derecho Hans Kelsen indica que la ciencia del derecho es el conocimiento de las normas expliquemos el pensamiento de Hans Kelsen Hans Kelsen dice que el derecho es una ciencia pura que para estudiar el estado del derecho únicamente debemos estudiar el derecho como ciencia pura porque la ciencia del derecho tiene sus propios principios sus propias instituciones y sus propias escuelas denunciados que puede desarrollarse por sí misma independiente del auxilio de otras ciencias sociales como sería la economía la sociología la política de la historia únicamente el derecho es una ciencia pura pura que es la ciencia del conocimiento de las normas jurídicas y que ésta únicamente debe estudiarse para conocer la experiencia total de los hechos concretos para crear estado y derecho uno de los aportes básicos de la teoría pura del derecho es lo que nosotros vamos a ver más adelante dentro del curso que se denomina la pirámide de Kelsen la pirámide de Kelsen es un triángulo en donde los estructuran la forma del ordenamiento jurídico en estado de las normas jurídicas de observancia mayor que son de mayor importancia hasta las normas jurídicas de inferior importancia dentro de un ordenamiento jurídico es decir que existe una jerarquía conforme a creación conocimiento y estructuración de las normas jurídicas y en esa jerarquía de la pirámide de Kelsen en la cuspe superior dice que en primera instancia encontramos a las normas constitucionales las normas constitucionales son las normas de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico son creadas por una institución que se denomina asamblea nacional constituyente dentro de las normas constitucionales tenemos en nuestro medio la constitución política de la república y las leyes constitucionales que están en la primera parte de la pirámide de Kelsen leyes constitucionales que tienen jerarquía de normas constitucionales está la ley de amparo exhibición personal y constitucionalidad la ley de orden público la ley de libre emisión del pensamiento y la ley electoral y de partidos políticos estas leyes de rango constitucional con la constitución política están en la parte primera de la cúspide de la pirámide que son las normas constitucionales en el segundo rango de esas normas constitucionales en la segunda casilla tenemos a las normas ordinarias las normas ordinarias son las creadas por el congreso de la república que desarrollan a la constitución política ejemplo de normas ordinarias tenemos el código de trabajo y el código penal código civil de ley de terminal de familia y orgánica del ministerio público las leyes tributarias y una cantidad sin fines de leyes que han sido creadas por el congreso de la república en el tercer rango de jerarquía de esa pirámide están las normas reglamentarias las normas reglamentarias sirven para desarrollar las normas ordinarias creadas por el congreso de la república las normas reglamentarias pueden ser generales y particulares normas generales son las que elaboran las leyes creadas por el congreso como el reglamento del impuesto al valor agregado IVA el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta el reglamento de la ley orgánica del guatemalteco de seguridad social el reglamento de la ley orgánica del ministerio público el reglamento de la ley orgánica de la defensa pública penal y tantas instituciones que están creadas a través de normas ordinarias donde están las normas reglamentarias generales y las normas reglamentarias particulares serían los reglamentos interiores de trabajo que privan una empresa o industria que son de carácter privado y por último en la última base de la jerarquía en el fondo de las normas de la jerarquía normativa encontramos las normas individualizadas las normas individualizadas son aquellas normas que son dirigidas para determinado sector entre personas particulares que se denominan las partes son de inferior jerarquía porque no son obligatorias para todos solo prácticamente quienes suscriben esas normas individualizadas aquí tenemos las sentencias que emiten los tribunales los contratos de trabajo los pactos colectivos los contratos civiles las circulares y ordenanzas que son normas de inferior jerarquía que ocupan el último rango de esa que es parte de la teoría pura del derecho que nos sirve con un aporte fundamental para estructurar cómo se encuentra establecido el ordenamiento jurídico en estado y es el aporte que nos ha dado esta teoría pura del derecho de ir categorizando jerarquizando la importancia de las normas jurídicas dentro de un determinado ordenamiento jurídico en su creación importancia y aplicación que es un aporte de la teoría pura del derecho del señor Hans Kelsen bien jóvenes hasta aquí vamos a llegar con la clase de esta jornada de origen y esencia del estado del derecho según la concepción filosófica idealista en la tercer clase del día miércoles concluiremos con la concepción filosófica idealista del estado y el derecho entraremos a la concepción filosófica materialista acerca del estado y el derecho entonces pasaremos a este momento a la fase jóvenes de las preguntas que ustedes tengan para poder discutir y solventar dudas esta es la sección de jóvenes en la clase de la sección del día lunes alguna duda o pregunta que tengan jóvenes porque están preguntando cosas particulares del mismo estamos en el tiempo para que pregunten las dudas que tengan sobre lo que hemos discutido en esta jornada recuerden que las clases se suben en la plataforma el video de esta clase se sube en la plataforma de Google Classroom ahí se sube el video con el material que en su oportunidad se dará de este tema y adicionalmente el enlace se establece también en el Whatsapp del curso de introducción al derecho de la sección D ahí subimos también el video para que los que ustedes lo tengan presente para su conocimiento dice Manuel Alba que es el empirismo el empirismo jóvenes es una corriente del derecho natural o del naturalismo natural jóvenes que indica que debemos de ahondar todo lo que es generalidades o pensamientos abstractos y únicamente debemos de crear estado de derecho con base al conocimiento y el papel de la experiencia que para crear el derecho y el estado deben tomarse en cuenta los hechos concretos verificables a través de esa experiencia o sea de lo que uno ha analizado a través del conocimiento básico desarrollado a través de estudios de a través de la experiencia de verificación de hechos concretos y demostrables que eso lo tiene el papel de la experiencia o sea aquí el papel de la experiencia fue un papel muy importante de la escuela del empirismo dice que los derechos de estado y de justicia deben fundamentarse en la actual observación concreta de los hechos verificables que pueden surgir únicamente del papel de la experiencia lo que no entendí la escuela histórica del derecho la escuela histórica del derecho jóvenes es una escuela que se fundamenta en el empirismo en el derecho natural de la filosofía del empirismo de la experiencia dice que el estado y el derecho dice surgen de la manifestación auténtica y espontánea del espíritu popular del pueblo o conciencia popular que prácticamente dice que es un fenómeno cultural evolucionado la escuela histórica del derecho se fundamenta que el estado y el derecho surgen a través de la costumbre la costumbre es una norma de conducta que es nacida de la comunidad o de la sociedad y es considerada o culatoria por la sociedad o comunidad se fundamenta en el uso y en la práctica social quiere decir que la conciencia popular del pueblo el espíritu popular del pueblo y el fenómeno cultural del pueblo para crear estado y el derecho surgen a través de lo que el pueblo conoce como costumbre que es su asidero legal dice que la costumbre según la escuela histórica del derecho es la que ha creado el estado y el derecho la diferencia entre ley natural de san agustín y santo tomás de aquino la ley natural de san agustín indica que es la ley la ley prácticamente que está inspirada en lo íntimo del ser humano es prácticamente que Dios nos ha dado la ley natural íntima del ser humano para el conocimiento la ley natural íntima del ser humano es prácticamente lo que es las sagradas escrituras y la ley natural la ley natural de santo tomás de aquino indica que prácticamente esta ley natural es el conocimiento del libre albedrío el ser que Dios le ha dado al ser humano para discernir todos los principios y postulados de la ley eterna para llegar a la gloria de Dios o sea esa ley interna que usted tiene en su corazón es el libre albedrío usted es capaz de diseñar entre los buenos lo malo lo correcto incorrecto lo justo e injusto y con eso usted puede llegar a tener los fundamentos básicos de la fe del derecho natural cristiano la escolástica de santo tomás de aquino se fundamenta en la teoría clásica del derecho natural quiere decir del aspecto divino de la voluntad de Dios que gobierna el mundo en la escolástica de santo tomás aparte de los principios y postulados y dogmas de la iglesia le agrega los postulados aristotélicos de justicia y de moralidad de la ética decénica para incorporar a su pensamiento filosófico y sus dogmas religiosos y con más esos pensamientos y dogmas religiosos hay santo tomás santo tomás de aquino indica dos postulados usted debe tener fe y razón para tener el libre conocimiento y albedrío de la palabra de Dios la teoría pura del derecho la teoría pura del derecho indica que se debe estudiar únicamente derecho como una ciencia pura para crear estado de derecho que el derecho no necesita de otras ciencias para poderse desarrollar una ciencia exacta el derecho tiene sus propias normativas jurídicas sus propios principios sus propias instituciones jurídicas que hacen ser un derecho independiente que no necesita el auxilio de otras ciencias sociales como la historia la sociología la filosofía como lo que es lógicamente también la política y la economía el derecho tiene sus propias normas y principios que hacen prácticamente que ese derecho sea la ciencia de conocimiento de las normas y que el derecho es una ciencia absoluta independiente que crea por sí mismo sus propios principios y postulados y sus propias instituciones jurídicas para poderse desarrollar con una norma prácticamente autónoma de las demás ciencias sociales las tres etapas del racionalismo la primera etapa del racionalismo surge recuerden cuando aparece el mercantilismo o sea aparece el comercio de los mercaderes que es la primera fase del capitalismo en la primera etapa también existe el absolutismo el absolutismo total o sea el principio de la soberanía que era un poder del monarca del rey como un poder absoluto del estado y también aquí en la primera parte del periodo del racionalismo surge la reforma protestante el movimiento antifeudal y anticatólico donde se separa la iglesia católica surge el protestantismo promovida por Juan Calvino y Martín Lutero la segunda etapa del racionalismo aparece prácticamente el desarrollo ya de la primera fase del capitalismo donde aparecen la maquinaria y las fábricas a elaborar entonces la primera fase del capitalismo aquí aparece el pensamiento liberal ilustrado o sea la revolución francesa en los postulados de fraternidad igualdad e igualdad entre los hombres que se incorporan prácticamente a un principio de la soberanía ya del estado como principio democrático y lógicamente comienza a desarrollarse en primera fase el contrato social en la tercera parte del racionalismo ya cobra un auge puro y concreto la teoría del contrato social o sea el pacto contrato acuerdo de voluntades que el estado celebra con sus ciudadanos a través de que uno deposite su soberanía en el estado y que eso nos garantice libertad seguridad bienestar de la vida de prácticamente de la protección de la propiedad privada y bienestar de los bienes de todos los ciudadanos ahí en la tercera parte en la tercera etapa del racionalismo surge la otra escuela del racionalista que es la teoría de teoría del contrato social no entiende la ley interna de santo tomás de aquino bueno si tiene razón compañera porque únicamente la ley interna para santo tomás de aquino todo la van a entender los profetas y los santos nosotros los siempre mortales nunca vamos a entender esa ley interna porque no vamos a ser bienaventurados la ley interna únicamente está dirigida exclusivamente a los profetas y santos dice santo tomás de aquino prácticamente los que son bienaventurados y los que han encontrado la gracia y la voluntad de dios eso lo constituye la ley eterna en la pirámide de aquel en el primer peldaño corresponde a la constitución o el mismo nivel de las otras leyes que mencionó en el primer peldaño de la pirámide de aquel tenemos las normas constitucionales dentro de las normas constitucionales tenemos la constitución política y las leyes constitucionales o sea son normas constitucionales en pocas palabras uno la constitución política y las leyes constitucionales ¿qué leyes constitucionales son en nuestro medio? la ley de amparo exhibición personal y constitucionalidad la ley de orden público la ley de libre emisión de pensamiento de la ley electoral y de partidos políticos estas leyes constitucionales con las normas constitucionales que la constitución son las que están en primer rango de la pirámide del Kelsen en el segundo rango están las normas que son creadas por el congreso de la república estas normas elaboradas y creadas por el congreso de la república se denominan normas ordinarias aquí está el código penal el código civil el código de trabajo el código procesal penal el código procesal civil y mercantil la ley de tribunales de familia y otros otra más de mil leyes que son que han sido elaboradas por el congreso de la república en el tercer pentaño la tercera categoría de la jerarquía normativa están las normas reglamentarias aquí tenemos los reglamentos que desarrollan las normas ordinarias y los reglamentos de trabajo y en el tercer último y cuarto pentaño de la jerarquía normativa encontramos las normas individualizadas que son las normas que solo van a regular conducta entre las personas particulares ejemplo las sentencias de los juzgados o de los tribunales los contratos de trabajo pactos colectivos de trabajo contratos civiles ordenanzas y circulares bueno vamos a ver si podemos agregarlo si vamos por favor vamos a ver si podemos agregar los whatsapp no tenga pena muy bien también vamos a agregar al whatsapp a unos compañeros aquí algún compañero está proporcionando los códigos para incorporarse al whatsapp jóvenes las dos compañeras que pidieron incorporarse lo pueden hacer con base a ese código a este link que está ahí que otras fuentes nos está proporcionando algunas dudas jóvenes bueno tenemos tiempo para preguntar jóvenes las normas individualizadas bueno vamos a tener un tema específico dentro del curso de introducción al derecho de texto de jerarquía normativa pero a Katherine Rivera le indico las normas individualizadas son las normas de la más de inferior jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico o sea son las últimas que están en la base de la pirámide de Kelsen la pirámide que expresa la jerarquía normativa de las normas jurídicas las normas individualizadas son aquellas normas que regulan únicamente relaciones entre particulares y personas que se denominan las partes las normas individualizadas solo van a obligar a las personas que estén unidas a ese tipo de normas de inferior jerarquía por ejemplo una sentencia que emiten los tribunales de justicia es una norma individualizada un contrato de trabajo que usted celebre entre patrón y trabajador es una norma individualizada un pacto colectivo entre un sindicato y el patrón es una norma de carácter individualizada porque eso va a obligar en derechos y obligaciones a los que contraten o pacten esa relación un contrato civil es una norma individualizada porque únicamente va a obligar a las personas que suscridan un contrato por ejemplo una compra de venta de vida inmueble están las partes plenamente identificadas esas son normas individualizadas que son las únicas que tienen su eficacia de mayor apego en la última fase de la jerarquía normativa y que sólo van a regular relaciones entre personas o particulares que comúnmente se denominan las partes el act la druch y del vecho lo vamos a explicar el día miércoles compañera esas las últimas teorías que es la teoría psicológica del derecho en la clase del día miércoles vamos a analizar el pensamiento de rasbuch y del vecho compañero para que todos lo puedan comprender en el día miércoles vamos a explicar esa teoría el derecho natural se basa en el principio de universalidad tejido por dios recuerden que los principios del derecho natural son universalidad con nocibilidad e inmutabilidad dice que universalidad todo el conocimiento el derecho es el mismo en todo tiempo y todo lugar para todas las personas en cualquier parte del mundo porque es universal el mismo derecho que rige a los hombres dentro de toda su conglomerado social si estamos hablando de este derecho natural desde el principio básico de toda la análisis del derecho natural si es la voluntad de dios que gobierna el mundo así es estará subiendo las clases a clarum el video lo estamos grabando lo vamos a subir a google clarum cuando ya el día de mañana usted va a tener ya este video ya para que tenga la clase grabada de esta jornada para que pueda revisar nuevamente la clase y aquellos compañeros que no tuvieron oportunidades de estar dentro del enlace puedan ver su clase de la clase virtual de este día joven en el problema la suma teológica la suma es que el derecho natural cristiano compañero es una cuestión muy profunda bueno la suma teológica dice que es una corriente del derecho natural cristiano partamos de eso que es una corriente del derecho natural cristiano y su creador es santo tomás de aquino la suma teológica es una nueva renovación de la filosofía del derecho natural clásico cuál es esa filosofía del derecho natural clásico la voluntad de Dios que gobierna al mundo como una voluntad divina y la escolástica toma esos principios de la voluntad de Dios del derecho natural como considerado como divino creado por Dios agregando los principios aristotélicos de la justicia y los principios de la ética escénica de la moralidad los agrega a esos principios y postulados del derecho natural cristiano la voluntad de Dios para ser sus dogmas y postulados teológicos o sea crear toda la estructura básica del pensamiento cristiano a través de la voluntad de Dios que gobierna el mundo y con base a esos dogmas y postulados teológicos basados en la justicia y en la moralidad dice santo Tomás de Aquino que crea dos elementos fundamentales que para tener la para tener el conocimiento de la palabra de Dios que para tener la gracia de Dios en nuestro corazón y en nuestros sentimientos debemos tener dos bases fundamentales de postulado como cristianos fe y razón si tenemos fe tendremos prácticamente el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón y eso nos dará el libre razonamiento de creer y poder comprender lo que está en las sagradas escrituras fe y razón dice para tener cerca en nuestro corazón a Dios eso es lo que dice santo Tomás de Aquino la teoría tridimensional del derecho la explicaremos el día miércoles compañero estas son las últimas dos teorías que tenemos que analizar para la próxima clase bien alguna otra pregunta jóvenes son las 18 horas con 38 minutos de la